Bueno, buenas a todos, se me queda esto pillado, pues aquí seguimos en el episodio 3, estamos, pues nada, aquí seguimos, todavía no hemos bajado, y yo aprovecho aquí para esquilar las ovejas, ¿dónde estás? Esquilando ovejas, más ovejas, ahora tío hay muchísimas Bueno, tú estoy aquí cocinando comidilla Tú, yo creo que con esto y tal, si encontramos calabazas, bajamos Sí, pues sí Porque la sandía, aparte de que no hay objetivo, eso sí que siempre hay en las cofres Y como hay que encontrar... Claro, es cierto, sí, sí Cojo arcilla y esto no quiero Si puede, sí Sí Pero no voy a coger mucha, ¿eh? ¿Dónde estás? Pues por aquí tío, no sé decirte Vale, vale ¿Dónde estás tú? Si estabas antes aquí al lado Estoy con unas ovejas Ahora 64 de estas Ah, mira, ahí te veo Mira aquí, aquí, donde estoy yo Date la vuelta Estoy con las ovejas Ah, ahí te veo, veo una cabeza Eh, oveja, a ver aquí Oveja, oveja Bueno, yo creo que ya... Bueno tío, ya estoy con el inventario lleno, lleno, lleno Bueno tío Entre la pólvora, semillas, nieve, tierra, huesos, flechas Me están troleándolas ¡Calabazas tío! ¿Dónde estás? Calabazas ¡Eh, vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? Tú, tú, que no las puedo coger Fuera Cuatro tío, cuatro calabazas De Buti tío Pues con esto bajamos, eh ¡Loco! ¡Cuatro calabazas tío! ¡Cuatro calabazas! ¡Eh! ¡Eh, mírame, mírame, mírame ¡Eh, podemos usar una para... Bueno, primero hacemos la granja Luego ya hacemos tonterías Estás en tercera persona, supongo Venga, pues yo creo que ya tenemos todo, ¿no? En primera no se ve nada, tío ¿Ya podemos bajar? Sí A ver, hay Para hacer cristales de esta, sí Tengo yo un montón de arena Bueno, un montón Quien dice un montón dice nada Tengo uno Yo sí llevo Luego Hay árboles Tenemos semillas de árboles Tú tienes de trigo Yo tengo del árbol mágico ese Vale, vale ¿Tienes de trigo? Tengo once Vale, bueno Once seeds Bueno, pues intenta pillar por aquí Mira, ahí hay una Mira, otra más Vale, es muy fácil Otras dos Intenta pillar por aquí Mira, aquí hay dos más Bueno, ¿cuántas pillo? Hasta veinte Sí Un poquito Y no sé Y lo demás Ya lo tenemos que encontrar abajo Diecisiete Tienes dos, ¿no? Sí Pues con una más ya basta Mira, mira Que te deja por aquí unas cuantas Ah, vale Que no las puedes coger Vale, ya está Ya tengo Sobra Bueno Aquí otra Aquí otra Bueno, va Pues yo creo que encontramos una cueva de estas Veinticinco Venga, sí Más, más, más Más Aquí hay dos Vale, bien Venga Encontramos una cueva de estas Y bajamos Vale Vamos todo recto Vale Al agua Mira, hay una cueva Bajamos por esa Au ¿Dónde? Mira, por aquí Ahí, es verdad Cerca del agua Está bien Sí Oigo un zombie Hola Tú, voy a subirme yo el volumen del juego ¿Por qué? Oigo un zombie muy cerca Options Sound Ahí lava Ahí Music al mínimo Sound Al 90% Venga Ahora sí Oigo un zombie Oye, pues está bien esta cueva Mira, aquí hay lava y todo Un enderman Bueno, pues nada Yo creo que aquí Nos podemos asentar Vaya Voy a pillar carbón 20 diamantes Hay que encontrar Va, es fácil Sí Lo malo es que va a ser un rollo Entre el que buscas y tal Oye, ¿dónde estás? Pero bueno, aún así lo Entonces vamos Contar otras cosas Un enderman Sí, ya Pero voy a poner la calabaza Oh, no Ah, eso Es verdad Que hace que no te vea No te mire A ver, tío Pero no veo nada Me voy a poner en Así Un creeper No tengo espada Tienes un creeper Ah, que me está pe... Ah, el arquero Bueno, tú tienes Va de carbón Ay, un arquero Tengo 14 Pero no tengo espada Se me ha roto Ah, pero mira Bueno, bueno Que viene el creeper, tú Necesito un palo Bueno, me voy Arájate, arrájate ¡Pum! Muy bien, lo mando Necesitamos espada de diamante Tú ¿Tienes hueco para...? Mmm... Si quito estas florecillas Bueno, déjalo Tú Hay que asentarse ya Dejar flores aquí ¡Ah, enderman! Se podía ir También Solo una forma De echarle de aquí La líder más fuerte Tú, que no... No, tío Guárdate las flores Que no ¿Para qué queremos flores? Para teñir cosas Ah Vale Cógelas No, que no tengo hueco Ahí se queda Tengo tres Tú Le mato Es que no tengo nada No tengo ni palos, tío Da igual A ver, venga Me voy a hacer unos palos Y me hago una espada de... ¿Qué más puedo, tío? Me voy a hacer una espada de... De hierro Los endermas no te pegan, ¿no? ¡Ostras! Tío, me das miedo Estoy oyendo tu... Más tu... El audio de tu juego Que el del mío Si estoy con los cascos ¿Cómo lo vas a oír? No sé Tú, y si nos ponemos la cama Dormimos Como ya estamos boca... O sea... Uy, boca abajo Y me decís Como ya estamos bajo tierra Vale, espera Que estoy haciendo la espada Y no encuentro aquí Ostras, no sé cuánto llevo grabando Pero bueno No llevaremos mucho No, no, no Llevamos cinco minutos O por ahí ¿Dónde está el enderman? Manifiéstate Se ha tirado ya No, está aquí Venga, pelea No te vayas Mira, aquí hay metal Oye, esto es salida afuera ¿Qué? 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 Si me hago palitos... ¿Qué? Venga, ven, ven ¿Te atreves, eh? ¡Ah! Gengibití No, bueno, tío Tengo miedo Encima tengo poca vida No se atreve, eh Venga, ven Es que vas a morir No, no, no Estoy ya... Estoy recuperándome Sí Pero aún así va a venir el enderman Y te va a matar Pero si está a punto Está un golpe de morir ¿Cómo lo sabes? Porque le he dado ya un montón Le he dado como ocho veces Con una espada de hierro ¿Por qué te lo haces de hierro? Porque tenemos hierro de sobra Sí, pues yo no tengo hierro Porque no tenía diamante Que si no me lo hacía de diamante Joder, me cago ¿Dónde estás? ¿Qué viene el enderman? Tío, ¿dónde estás metido? ¿Qué? Es que el enderman Lo que me fastidia Es cuando se va muy lejos Porque entonces es cuando El momento que menos te lo esperas Viene La estoy liando pero mucho, eh Dios Bueno, ya ¿Dónde estás? Bueno, lo de teñir Creo que no Tío, es una tontería eso No va a ser el caso, eh Adiós, suavecitas Uy, si las planto por aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy tonto Tío, no sé qué tirar Bueno, pues nada Así me quedo A ver Esto Y metemos Tú Vamos a aprovechar Que es de noche Para dormir O bueno, no Es que necesito Mi pico de metal ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Te has metido ahí a la copa? Debajo tuya Ah, vale Ah, bueno Voy a ir explorando Pues este es buen lugar, eh Bueno Dos Buah, ese Enderman vendrá En el próximo episodio Cuando me quede Medio corazón Ahí vendrá Eh, venga Hay un montón de hierro aquí, eh Ya, por eso Y como no tengo pico Me acabo de hacer un pico de hierro Para picar más hierro Lo cual resulta un poco Pues parece que vamos a tener que cavar, eh Hombre Claro Porque no veo yo Que nos arriesgamos Y dormimos aquí A la interperi Intemperie Sí Ven Ven Espera Yo puedo pillar esto Anda No, ahí fuera De hecho Aquí Vamos a dormir aquí Espera Dejo A ver ¿Dónde estás? Yo no tengo hecha la cama todavía Ya las hago ya No pasa nada Ah, sí Que tienes lana Para dar y tomar Mira, además así gasto eso Vamos a subir Yo que hago con mi Toma Pilla Pilla la tuya No tengo hueco Voy a tirar este palo Uff Vale Tú no, nunca me han despertado por la noche Venga Espada en mano Ah Tío, quería ponerme en un sitio guay Da igual si la vamos a cambiar Ah, tengo miedo ¿Pasará algo? Oh, no ha pasado nada Yo quería luchar La rompo, ¿no? No, no No, tío No la rompas ¿Por qué no? Porque si mueres Sales aquí Y ahora ya no sales aquí Ya, ¿y qué? ¿Qué? Vas a morir No, pero si vamos a ir más abajo Pues vas a morir igual El problema es ¿Cómo sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche para dormir? Pues no lo sé Podemos hacer un Voy a hacer un cofre Podemos hacer un agujero muy, 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 muy Donde ha estado nuestra casa Y así miramos hacia arriba y vemos si hay luz o no Tú tienes uno de madera Uno de refinada Refinada Tengo mucha Dame uno No, te doy eso Tío, quería uno Pero por aquí solo uno Para hacer cofres Es que Tú Me está trolleando otra vez el Ah, claro Ya sé por qué no me deja Obviamente Son diferentes A ver, ya estará hecho Vamos a meter más Vale, tío Sí, haz un cofre ya Porque es que Estoy empezando a tirar cosas Y no me gusta Sí, yo también Por eso Ahora ¡Uuuh! ¡Eh, Enderman! ¡El Enderman ha vuelto! Igual Yo tengo la cama aquí No, no ¡Ah! ¿Dónde estás? Venga, sal Estaba robando tierra Muy ladrón Pero, pero, tío O sea Es que Qué asco de Enderman ¿Sí? No sé Voy a dejar unas poquitas En pleno día No tiene vergüenza Voy a coger esto Y Bueno, pues que venga Y ya está Bueno, pues Vamos a picar ¿Por dónde? ¿Por aquí? Estoy picando aquí ya Directo Hierro Más hierro Más hierro Más hierro Pues si no ¿Qué hacemos? Vamos a buscar A ver si más abajo Un hueco para la casa Sí, ¿no? Si aquí hay muchos Mira, mira Por aquí parece que hay Una entrada Ah, no No, no No hay entradas buenas, tío ¿No? Oye, pues Deberíamos pensar la opción Tío, es que La sala que encontramos En la En el último intento De serie Ya, estaba genial Era esta sala Amplias, amplias, amplias Amplias Bueno, una torcha Eh Mira, si no lo hubiera puesto No habría visto esto Uff, esto de picar carbón Es muy pesado Ya, pero bueno Voy a meter aquí Esto y esto Y esto Y esto Y esto Bueno, chaval No nos van a faltar Antorchas nunca, eh Cuántas has hecho No, es que tengo carbón aquí A punta pala Hola, cuánto carbón Hay 64 en el cofre Sí, y los 54 que llevo encima Ya Eh, tú has hecho un trollman, tío Sí ¿Dónde ha ido? No deja rastro Está aquí Es verdad No ha dejado rastro, tío Ostras, tío Como lo hayan quitado Lo de que hace Que hace más nieve, tío Fuegancho que se quejó Sí, se ha quejado a Notch Mira, aquí está explorando Ostras, tío Se me ha roto el Venga, dale con la pala No, 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 tío Que se rompe Ya, ya lo sé Ya lo sabemos Ah, pues, tío Ya no podemos salir No Y me he perdido Oye, ¿por qué no deja rastro, tío? Tío, y no gastes así las calabazas Que las necesitamos Que ya, tranquilo Que hay tres Más Sí, sí Pero aquí el que las encontró Soy yo, ¿eh? Ya, bueno Eh, a ver Se va a quedar a la lava No pasa nada Sí, sí, pasa Es que yo quiero ver Cómo muere Vale Venga Sigue Camina No, si por qué no hay lava Eh, le vamos a cerrar No, no le cierres, tío Deja libre Bueno, vale Mira, yo creo que Es en la tierra Donde deja rastro Aposto No, no, no ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Bueno, estoy cavando ya para abajo Vale, venga Te ayudo A ver si encuentro Tú, pero tú pica en otro lado A ver si encontramos Una cuevecilla Sí Sí Yo voy a ir por aquí Y después por... Bueno, creo que va siendo hora De que corte yo Y empieces tú, ¿eh? Vale, venga Así que te paso el relevo Venga, pues Hasta el siguiente episodio En el canal de Santi Killer Adiós Adiós A ver y otra vez